Buenos días, a mi pueblo quiero darnos gracias a la Universidad de La Plana por esta organización de este evento, pero muy especialmente a los jóvenes y cabezas del MED, cabezas de los humanos de las CAPA, que han organizado bien el posible este evento. Mi conferencia parte de un nuevo artículo que se llama La Nara y su Sombra, el simulacro de la de la casa. Voy a hacer algo inusual para mi temperamento, y es, voy a leer el artículo, el artículo que todavía es el nombre que dice, todavía es el nombre completado, y al leerlo, estas palabras que leé, son palabras que se inamoran, pero palabras que nunca fueron mías y que vuelven a la idea de nosotros, que vuelven a circular en la idea de nosotros. Es importante hacer referencia a que este artículo es un desarrollo de un artículo anterior, elaborado por el profesor Gabriel Méndez y yo, que se llama La Constitución Incriptada. La Constitución Incriptada, por lo que me permite hacer, además, un modelo de investigación desde el sur, y como un modelo de colección de diversas disciplinas, todas pensando en la emancipación social, descender esos puentes. En esa medida llevamos la Constitución Incriptada, la última y la última que se realizó en Belpas hace unos días, y de aquí van a ser algunos proyectos editoriales y de investigación importantes que luego les contaré. Entonces, es importante, por lo tanto, hacer alguna referencia a la Constitución Incriptada antes de que he empezado. ¿Qué es la restricción dictada? Yo voy a dar un resumen muy breve de la restricción dictada La clave del derecho como dominación en nuestro mundo centro democrático globalizado es su inmigración específicamente a través de las instituciones liberales contemporáneas cuya función principal es la frustración directa de la democracia y la preservación de la opresión como manifestación exclusiva del poder Desintivitar el poder significa entonces revertir la agenda liberal y su máquina de privatización sistemática de los comunes y la despolitización del conflicto De manera que la desintivitación significa no sólo una herramienta crítica o semiótica sino profundamente una teoría de la justicia inmanente a la desgracia La constitución dictada supone que en primer lugar existe un enmarallamiento progresivo de lenguaje de interpretación Interpretación no sólo de la constitución o de la ley sino además de las imágenes y todas las cadenas de información que constituyen la realidad Segundo, se trata de un desplazamiento de las líneas de decisión donde sucesivamente las decisiones suceden cada vez menos en foros políticamente abiertos y cada vez más en foros expertos sustraídos de la más elemental rega de responsabilidad de las instituciones públicas Donde los actos del poder, desde ese punto, los actos del poder son visibles pero son interegibles La implicación es la implicación del ser común de la democracia Por ello, desintivitar el poder supone democratizar y con ello se democratiza el mundo, la realidad que lo subyace y constituye así la apertura a la construcción de lo común como oncología primordial En trabajos míos, como el Padre Sádico y por qué no Habermas la línea central es reaccionar ante la neutralización del conflicto que sucede en los esquemas jurídicos que imposta lo político que supone la frustración de la democracia por ello, la necesidad de restaurar el conflicto como órgano primordial del ser político y el pueblo como sujeto de dicha política, cuya única esencia sea entonces la democracia Lo que pretendo en este trabajo es ir más al fondo del problema democrático potencializando y acusando el concepto de incritación y descendiendo a la ontología de la democracia en el inglés Pretendo entonces responder tres preguntas asociantes sobre la ontología de la democracia La primera, la primera, la que damos ya a terminar es el problema de la democracia que está siempre por venir una democracia que siempre se observa que siempre está proyectada, pero que no es La segunda, el segundo problema que es fundamental es el problema de la inmanencia y la trascendencia El poder constituyente es el problema fundamental de la autonomía y por tanto del ser del poder constituyente Es muy sencillo, donde en el poder constituyente hay trascendencia, si el poder constituyente depende de trascendencia es decir, de algo superior al cual tiene que recurrir el poder constituyente es dependiente y por lo tanto no es poder constituyente y por lo tanto no hay democracia Mientras que si el poder, el poder es inmanente al constituyente estamos frente a su autonomía y por ante una auténtica democracia pero la democracia en el liberalismo no solo puede, solo, perdón la democracia en el liberalismo solo puede existir a cuenta de ser validad en el esquemas trascendentes que lo explican y lo definen Estado, soberanía y un norma así la democracia liberal es antidemocracia o de cuarquía es decir, no poder del pueblo, sino poder sobre el pueblo en ese sentido es solamente el problema metafísico y de dependencia de la democracia pero que está en el fondo de todo esto es el problema de la libertad, del ser común el tercer problema es el problema de la diferencia y la identidad la plurivivencia, de la cual nos va a hablar rápidamente de la democracia versus la falsa versus la falsa diferencia de la democracia liberal que entiendo es el problema social que divide la libertad de la dependencia la multiplicidad del campo de concentración jurídica en que vivimos y el poder constituyente como líder y el poder constituido como falsa institución de la realidad pues bien, he hecho mano de dos proyectos más ambiciosos y revolucionarios de los últimos tiempos de un lado el concepto de simulacro de Gilles Deleuze que pretende su cuerpo es la idea platónica de la similitud y la diferencia y el otro da una interpretación de la ontología del ser singular rural de Jean-Luc Nancy mi idea, mi idea es un giro de puerta sobre la obra de Anderleuze casi que una lectura con la luz, con la ley en sí con la imitación, con el aparato conceptual que promete no un reformo a la idea platónica sino a su radicalización comencemos por el simulacro como el platonismo invertido de Deleuze para Platón lo fundamental es el origen puro la idea, el universal que delante la voluntad de seleccionar de distinguir la cosa en su estado absoluto de allí que su contenido normativo se traduzca en que desde el modelo o la idea universal se produzcan copias escónicas copias que corresponden directamente al modelo y que expulse de sí las copias que lo nieguen el modelo que es entonces la zona de demandas en absoluto el núcleo entonces es el origen para Platón y obviamente para toda la tradición occidental y obviamente para toda la tradición occidental que asfixia, que evita el surgimiento de una verdadera democracia como creatividad del mundo el núcleo es el origen la idea que controla la creación de copias escónicas en una línea infinita de producción que controla todos los casos posibles de la existencia como realidad y su pertenencia a la idea original de acuerdo con Platón ninguna cosa puede ser inmanente a sí misma y debe seguir un proceso modelo trascendencia de producción un cambio de cualificación que separa lo puro de lo impuro lo auténtico de lo falso, lo original de la copia de lo que se trata es de líneas de sucesión de cómo la idea es calcada por múltiples aspirantes allí Platón distingue la copia icónica del simulador Brian Masumi describe el simulador como la copia de una copia cuya relación al modelo se hace en cuadro tanto que ya no puede decirse que la cosa sea una copia se trata de una copia sin modelo donde la línea de emanación desaparece por completo con respecto al modelo piensen acá en Sevilla que piensen como modelo por ejemplo la sexualidad es la sexualidad algo natural o es la sexualidad algo que yo construyo justamente y que depende de mi experiencia como denominación de la sexualidad física o piensen en la etnicidad es la etnicidad natural que proviene del modelo universal o es la etnicidad natural cultural con eso quiero decirles lo que Platón dice es hay modelos intransigentes hay modelos que son absolutos y por lo tanto lo único valido normativamente políticamente, escépticamente es seguir el modelo al cabo del modelo piensen entonces en el modelo de los derechos humanos ¿cuál es el modelo de los derechos humanos? ¿cuál es el modelo de los derechos humanos? quiero que lo tengan hecho en medio ahora, para Deleuze el regalo invenenado del platonismo es la introducción de la trascendencia a la filosofía el problema de los trascendencia es profundamente político define la existencia del sujeto de la política y la posibilidad misma de liberación de la política en otras palabras, define el lugar mismo de la libertad y su distanciamiento de la dependencia con sentido de un lugar el problema central es que el platonismo ahora la tradición occidental el fenómeno de colonialidad permite la diferencia o sea, la diferencia la permite exclusivamente abandonada al principio del viviente así, toda diferencia es externa a la cosa en sí y solo puede existir disculpen para una relación directa con lo original en dependencia absoluta es lo que separa el buen arte del arte escurio derechos como origen de lo simbólico versus democracia los derechos del propietario con los derechos de los desconcibidos y la sexualidad como natural contra la sexualidad como diferencia dada por el propio sujeto que vive la sexualidad así, de un lado tenemos el modelo y sus pocas icónicas un modelo trascendente donde semblanza o la semblanza no se da de una cosa a la otra sino de la cosa para el modelo de modelo de manera que usted y yo ¿cierto? de manera que usted y yo nos hallacemos cuando el punto de diferenciación es el modelo así la diferencia es anulada en el origen mismo en el modelo del viviente que garantiza una permanente reproducción y dependencia del modelo y de otro lado tenemos similares fantasmagóricos que cuestionan la idea misma del modelo la piedra de toque de Deleuze es destituir el platonismo y elevar el simulacro al lugar de la verdad de manera que la formación de la realidad no obedezca a la dicotomía entre esencia, apariencia o modelo hipopia sino a la diferencia como inmanencia la diferencia en sí como inmanencia como propio de la cosa como propio del ser no es una nueva fundación sino un evento que demora todas las fundaciones un colapso universal de las fundaciones así de un lado tenemos identidad de la ascendencia en el modelo platónico donde pongan atención a eso solo lo que se parece es diferente ese es el modelo del capitalismo ese es el modelo del liberalismo ¿cierto? solo lo que se parece es diferente esto hace referencia mientras que a mientras que habla el modelo para ser diferente primero hay que parecerse a de otro lado la diferencia en inmanencia implica que solo lo que digiere es parecido lo diferente está relacionado a lo diferente a través de la diferencia misma emancipación de las formas de la creatividad todas las experiencias hay en sí mismas el ser es la diferencia el problema de Deleuze es donde voy a hablar del kilo de tuerca es que es un problema comenta negra es el problema postmoderno básicamente y el problema postmoderno es un terror absoluto a las totalidades a las universalizaciones ¿cierto? pero entonces esto no nos deja sino una experiencia concreta dinamizadora ¿cierto? no existe un punto de articulación es decir estamos en una teoría de la justicia que nos permita evaluar los actos y encontrar el punto de articulación del sujeto político en teoría político este caos evita un orden moral cada simulante estaría dado a su juego como verdadera exclusiva lo que ignora esto es que la producción biopolítica que el comité es en su interior y que su establecimiento es el último es un acto de poder entonces lo que Deleuze está diciendo es para liberar la diferencia los simulantes estos simulantes que son copias que no tienen poder pero no quieren con el modelo hay que liberarlas porque yo estoy diciendo es oh hay un peligro grande ¿cierto? como con los los juegos de lenguaje de brindas porque el problema grande es el menor poder científica desde un lado poder de justicia de sus actos y dos es que todos los juegos de lenguaje que fijan una verdad son en últimas un acto de poder un acto político muy bien así lo que pretendo es un giro de ruedas a la concepción de simulantes de Deleuze lo cual no implica un retorno a un ratón sino su radicalización en una dirección prohibida por el resultado que tal este es el punto que tal si entendemos como a veces primera de la política que si existe una autonomía fundamental es decir una idea que ordena todos los hechos sin que ellos indiquen la relación de la diferencia sino todo lo contrario su afirmación como fundamento mismo del mundo lo que se refiere entonces ¿qué es? se refiere una idea pura de la diferencia una idea que sea inmanente a la cosa en sí misma cuyo único modelo tanto normativo como fáctico sea la diferencia misma ¿es claro? es decir aquí lo que se sostiene es que sí tiene que haber ¿no? tiene que haber una autonomía fundamental sea el ser donde podamos que aparece el ser en sí mismo pero esa autonomía fundamental solo puede ser la diferencia absoluta la diferencia misma ahora bien entiendo que la diferencia absoluta o el campo mismo de la diferencia en sí en términos políticos y legales no es otra cosa que la democracia hasta lo que estoy diciendo aquí es el orden del sujeto el orden del ser de la diferencia no es solo otra cosa que el nombre de la democracia la democracia es la autología de la diferencia mientras que de otro lado ¿cuál es la autología peculiar del capitalismo? de eso estoy claro lo que se va haciendo como decimos en la Constitución la democracia es la antinesis del capitalismo el capitalismo y su vehículo liberal solo existen solo existen a condición de que supriman la democracia ¿no? solo la supresión de la democracia real material garantiza el capitalismo y obviamente el capitalismo ¿qué es? es la negación del conflicto y es el simulacro a través de una gran agencia ideológica y normativa del derecho liberal en consecuencia el capitalismo es el simulacro de la democracia como lugar de la diferencia lo que yo estoy diciendo es básicamente el capitalismo el derecho liberal a sus códigos procesales a sus códigos civiles el culturalismo lo que están haciendo es simulando el conflicto es un simulacro y el simulacro el fundamento del simulacro es devorar la diferencia ¿ves? es claro ¿qué es ese? en el evento paradigma la colonialidad la colonialidad es otra cosa que el simulacro de la modernidad aquí se captan con toda intensidad los límites de extensión de la verdad del modelo que equivale a la cancelación de la diferencia no existe otro momento donde se capte con tal intensidad la concentración del modelo como único índice de libertad a partir de la eliminación sistemática de toda diferencia en otras palabras la cancelación de la diferencia es la esencia misma que define la modernidad la modernidad solo existe cancelando la diferencia absoluta solo existe dentro del colonialismo el constitucionalismo liberal que es la forma misma de la colonialidad es el simulacro cuyo ser cuya necesidad es la negación de la diferencia la negación de la política como tipo la simulación de la igualdad y de procesos para mantener la simetría a la desigualdad ahora bien la negación de la diferencia no es un accidente de liberalismo como mercenario ideológico del capitalismo es su quinta exencia es el núcleo de su producción geopolítica así que el capitalismo es el simulacro que liga todos los simulacros y es el simulacro que se pone en el lugar de la idea aquí lo que estoy diciendo con el imprimiendo a Belén trata de invertir a Platón es la idea fundamental es la democracia como el orden de la diferencia le estoy diciendo a los cosmodernos no le tengan miedo a las universalizaciones cuando la universalización es la diferencia cuando la universalización es el acto de ser común y ya voy a elaborar sobre eso así que lo que se empieza a pensar es la democracia como orden antoróptico de la inmanencia como diferencia entonces ahí trato obviamente es una propuesta de resolver el problema de la inmanencia de la sentencia porque si sus actos obedecen de la presidencia sus actos son dependientes no son autónomos ¿cierto? aquí lo que nos estamos preguntando es ¿dónde está el lugar del poder constituyente? la democracia no como una ¿qué significa? implica entonces la democracia no como una obstracción inactiva o un esencialismo pervertido sino izquierda asignosa el motor de cada representación que está presente desde sí misma e instala en el mundo real los atributos del orden cuya función es la ordenada la distribución de la esencia como poder como potencia definida únicamente por su relación la orden como tal como su razón definidora como la razón otra de las cualidades con la radicalización de la inversión de la inversión de Dereus se establece un lenguaje y un método de selección completamente en lugar de la diferenciación absoluta el acto de poder constituyente consiste perdón consistente con la diferencia con los seres la legalidad de la política como diferencia trascendente al mundo en la medida y decimanía a sí mismo siempre es vulnerable a este segundo siempre es vulnerable a su propio poder de constituirse como fundación sin fondo de cada diferencia interna pero lo dicho hasta acá es insuficiente sin una reenabulación agresiva de la ontología como primera filosofía tal como propone Jean-Luc Nancy Nancy establece que el ser estamos pensando entonces en el orden del ser Nancy dice el ser todo ser cualquier ser solo es siendo singular plural el concepto fundamental es singular plural es decir cuando el ser es en común cuando la regulación del fenómeno es un estar común entonces aquí lo que Nancy está diciendo es el ser no es ese ser autónomo que nace de la nada complejo artificialmente libre sino que solo podemos entender nuestro ser en un estar común en un estar en común somos singular plural Nancy dice que el ser mismo es dado a nosotros como significado que aquí lo fundamental es el significado el fenómeno del ser es el significado que a su vez es su propia circulación y nosotros somos esa circulación o sea somos la circulación del significado lo fundamental para tratar aquí es que no existe un significado que no sea compartido comunicado y no porque exista un ritmo bien el significado que todos los seres tengan en común sino porque el significado es en sí mismo la forma del ser común por lo tanto no hay significado primero o primordial no hay esa idea la lógica del significado primero o primordial la moral la belleza que ordene y le de textura al ser común es en el ser común donde aparece el significado o sea el significado solo aparece estando en común no hay significado de nada que no provenga de estar en común ahí donde se dice esta es la autología primordial estar en común nosotros no hay otra cosa fuera de nosotros por eso les decía cuando oímos primero en la reposición unas palabras que no son mínimas o sea que ya ya están siendo en la medida que nos compartan con ustedes unas palabras donde yo como ser yo ser aislado único que produzca estas palabras un aislamiento en una carne imaginada sino que es una producción de otros ¿cierto? es una producción en común eso es lo que nos ha arrebatado la modernidad eso es lo que nos ha arrebatado el liberalismo ¿cierto? el ser singular plural el ser singular plural es donde nosotros somos inevitablemente todos donde ninguna particular puede ser los todos y donde cada uno de nosotros es el otro como origen del mundo que es la coexistencia de los orígenes la esencia del ser de donde viene el mundo mismo es entonces ser en singular plural no se trata de que el ser posea ciertos atributos esa es una frase no se trata de que el ser o sea la idea del ser posea ciertos atributos dentro del cual uno de ellos sea singular plural todo lo contrario el singular plural constituye la esencia misma del ser nada preexiste al significado dado por el ser común un mundo no es externo a la existencia pero tampoco es una visión extrínseca a otras existencias el mundo es coexistencia que cumpla a las existencias sin anuladas así que la diferencia entre dos personas es la diferencia entre las cosas en general ¿cierto? entonces aquí ya podríamos avanzar una respuesta a eso que les dedique a pensar la sexualidad entonces ¿qué es? es algo que le dice el procurador ¿cierto? o es una coexistencia en un singular plural alguien puede decir si usted es naturalmente un hombre si usted es naturalmente una mujer a partir de estos marcos conceptuales que estamos elaborando ser singular plural significa que la esencia de las cosas siempre coexistencia ¿cierto? el ser no consiste en otra cosa que la existencia de todas las existencias así no se trata de apilar singularidades anónimas pues el orden mismo de las singularidades es el común la obra del capitalismo a partir del liberalismo es un pilar y separa del singular el individuo en entidades aportadas aisladas aterrados en la ausencia del ser dependientes donde el miedo y el deseo es la ley no de la existencia sino de la subsistencia o sea en el capitalismo no existimos sub-existimos infra-existimos entonces entonces no se trata de integridad en México no se trata de contar que si somos todos es estar en común el paso pluralismo liberal fija la diferencia en cuanto se pertenece a un modelo previo y superior donde la diferencia es la mínima del acoplamiento un origen sin lado así la diferencia es una pertenencia controlada dependiente es decir un simulante de resistencia de otro lado la diferencia del estar en común es propio la base misma de su estructura de la diferencia del origen del ser el encuentro siempre es un otro origen del mundo el encuentro es sí originario un origen múltiple de singularidades cuya diferenciación solo puede acontecer en ese estar en común se trata entonces de co-originalidad como la misma estructura de la consistencia ser en común es la situación general de acuerdo a la ley de la diferencia en el simulante no solo son las personas diferentes sino que son diferentes unas de otras y no en un contraste de dependencias con un arquetipo ni una generalidad esto es lo que implica que lo simular sea insacrificable en una verdad de lógica de costo de beneficio o en la lógica de identidad de trascendencia que son el suporte del simulante del capitalismo la diferencia es la autología misma de la democracia y el corazón de su legalidad es evitarse una cuestión de la diferencia como su fundamento la lógica de la democracia es evitar el socialismo es evitar todo no que abone la diferencia en términos en términos de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein la democracia rompe la base de las imbalanzas de familia del capitalismo como la migración del pueblo del pueblo del pueblo de una política apolítica como la de los senceros del mundo y el poder como el apoyo de la violencia centralizada en la naturaleza de manera que la desacreditación no puede descansar o tomar pausas o satisfacerse con la desacreditación de múltiples capas del celular hasta que no llegue la fuente misma de producción geopolítica moderna del ser que conviene una existencia rica no libres en una existencia solitaria dependiente plagada de la poscapacidad de la ansiedad del aislamiento total del singular como abandono del derecho como multiplicación de la existencia aquí una notación en crítica de Gilbert de Teresa en el libro de la Secretaría Nacional y en la obra que ella paré que se te dice Gilbert nos decía miren la desacreditación es muy importante pero en este debate de Chomsky-Syshek una de las cosas de Chomsky es se puede mostrar ya de las monstruosidades puede mostrar al público americano que sus enemigos privados se están mandando civiles se están causando glicerías y desplazamientos pero eso no es suficiente entonces que relación tiene esto con la desacreditación eso es un tema y estoy haciendo desacreditación no es una cosa en una zona fácil es una cosa que tiene que el fundamento el blanco de la desacreditación ensina la revolución geopolítica del ser de la iglesia entonces ahí tiene que llegar a la desacreditación porque finalmente todos vivimos o sea lo que yo le diría a Gilbert que no es acá de vez esas imágenes ya están inventadas porque nuestra ideología ya está inventada ¿si? y no es un inventamiento del cinismo ¿cierto? no es un inventamiento como dice Socrates como dice sí sí somos tímicos porque a pesar de que saben lo que está pasando estamos uniendo con eso no nos perdonan no nos molestan pero entonces la desacreditación aquí a lo que va es al gran sacrado de la formación de la formación del ser entonces la desacreditación es la desacreditación del poderse que haya ¿si? eso lo conozco aquí más tarde de manera que la desacreditación no puede descansar el católogo entonces así de un lado tenemos un simulacro autopolítico que es el modelo falso del capitalismo y de otro lado lo que tenemos es la democracia como modelo sin modelo núcleo interno de la diferencia donde las palabras son los elementos incluidos dentro del cuadro de una nueva legalidad aquí lo que estamos hablando es de una nueva legalidad y otra vez el problema es muy interesante el tanto de la mesa hubo una mesa sobre secciones y tal y tal y tal y tal una de las cosas fundamentales ahí es reformismo o reformismo o tratamos de reformar en principio algunas cosas tapamos huecos o hacemos una mierda o estamos hablando de que lo usan aquí la respuesta sería aján ¿cierto? se trata de una nueva legalidad o sea lo que está afirmando es una nueva legalidad por eso voy a decirlo contra el capitalismo y esta revolución obviamente es contra el capitalismo y liberal ¿cierto? la pretentativa de reformismo es entonces ¿qué pasa con el pluralismo? en la forma de liberar el pluralismo ¿cierto? lo que hace el pluralismo es liberar otros simulátricos que hacen inoperativas las diferencias ¿cierto? pues por las fuerzas eléctricas de las constituciones se convierten en capital en satélites del capitalismo y ahí es fundamental recordar que nos falo nuevamente de acuerdo a lo que tiene el liberalismo y el culturalismo con una sociedad que coloniza a lo que llega el momento en que los sujetos son obligados a comportarse de acuerdo a su identidad auténtica por tantas diarcas una vez que la identidad colonial está aburrida la reabsorción fuerza la restauración de la identidad auténtica como fórmula para manejar la diferencial en un origen simulado de la comunista y fundamentalmente lo que se dice es que el único es poder a la corte constitucional ahora todo por ejemplo para los indígenas enseñándoles que somos indígenas hay una de las formas más terribles de colonialidad que sea exigible a la idea de lo original que tiene que ser original no puede ser de una manera teórica entonces esto es una biopolítica extraordinaria porque lo que tenemos aquí es que un megatexto la idea platónica de origen la idea platónica de modelo que es la constitución ¿si? produciendo esta serie de simulados y donde usted tiene que ser original en su medio por lo tanto la respuesta ahí es estamos hablando de una nueva legalidad ¿cierto? una gran serie de una persona absoluta de la democracia en el ser circular plural como hace una diferencia la potencia del poder constituyente se convierte en el espacio abierto de la inferencia el lugar esencial del multiverso y el espacio exclusivo de la subitivación y entonces me lleva a esa oportunidad a la democracia de la democracia como un futuro abierto del vida sostiene que no pueden determinar lo que lo que la democracia es pues la democracia está por venir y el constituyente nunca está presente en el servicio pero lo que la dice hace siempre es un momento pasado no sé nunca existe por el contrario y ese es el problema la inmanencia para seguir con la inmanencia y la presidencia por el contrario yo trato la democracia como origen como medio y como fin como origen la democracia como ser singular plural es resistencia es decir la democracia es una experiencia histórica constante que detiene el campo de la resistencia y como resistencia posee su régimen de legalidad que nos posiciona al dominio del singular capitalista o sea la democracia como ser singular plural es la democracia de los pueblos prohibidos es la resistencia y la emancipación de esos pueblos de oprimidos pero también es el método de transformación es decir de emancipación cuyo método uno de los métodos es o puede ser la desinferitación pero además pero además de ese método ese método ya inuncia la democracia por venir que es ser un pocos como singular es decir con una totalidad que aliene la belleza de la excepción entonces aquí en contra dejar que negra y aquí en contra de realidad es decir se tiene que entender la democracia en todos estos estados y estos estados están atravesados por una unidad que es la resistencia entonces la democracia es tanto origen como médicos como fin Walter Mignolo dice que no existe modernidad sin colonialidad lo que señala que desde el inicio se trata de una relación de resistencia la resistencia es entonces medida del mundo y la construcción a partir del cuadro común de la dimensión de la lucha de la producción de sujetos sujetos a contrapelo de órdenes establecidas la democracia liberal como simulacro depende como su sitio distintivo de una extrusión fundamental de defender sus fronteras para que exista la falsa totalidad del ciudadano de los derechos humanos debe excursar su diferencialidad el pueblo oculto los excluidos las alas los asesinos pero la paradigma la paradigma en que ese pueblo oculto es a veces el elemento creador de la falsa totalidad de la ausencia de la democracia básicamente lo que se dice la democracia liberaliza todos pero ese todo ese todo de las prostituciones ese todo de los derechos humanos depende de una excursión fundamental los excluidos los sinómenes de los homosacros los excluidos absolutos entonces aquí lo que tenemos es una paradoja una totalidad que no es totalidad que es una totalidad imposible que una ausencia constitutiva que son los excluidos a quienes yo llamo el pueblo oculto es ahí donde aparece en esa brecha el pueblo exigente la comunidad con fundación del ser y la ciudad como origen siempre ha sido viciada por la trascendencia o sea no la política occidental ha sido viciada por la trascendencia locos dios monarca contrato social estado mercado siempre se refieren a una comunidad sin origen como captación y mujerca del origen la metofísica del origen único y demonio cerrado en sí mismo cuyo fundamento es entonces la excursión como gesto autoreferencial es aquí es aquí donde se encuentran en el camino del pueblo oculto de resistencia es decir los excluidos con el pueblo como ser singular jurado en otras palabras el encuentro del pueblo oculto como la parte faltante de la totalidad y la totalidad negada es aquí donde la resistencia es el nombre del ser común que se opone sin un agro del cerramiento de los orígenes es aquí donde se desvanece la diferencia entre adentro y afuera y el lugar donde el pueblo como momento constituyente adquiere su forma donde se fundamenta la exigencia de la igualdad no como igualdad instituida en una entidad genética externa sino como diferencia interna del orden del origen común en la necesidad absoluta de la justicia el pueblo como inombrante como exclusión constitutiva de la totalidad imposible es el fundamento de la aparición de la nueva verdad que aparece desde la sombra de la nada donde está fundamentalmente ausente lo que desplaza la contabilidad del derecho en la bisacra misma de la creación del simulacro como fundador del orden de la aparición inaugurante exopolítico el pueblo aparece con un sistema jurídico de la norma que se divide dentro de sus reglas sanituales y con el lenguaje restablecido por la manifestación de la popular que atrasa con el lenguaje y exige la división del nuevo por eso es siempre peligro ahora que la democracia radical no pueda hacerse dentro del derecho y no es una opresión al derecho como concepto es una opresión al derecho y pecado y entonces el pueblo el verdadero pueblo en la constitución de este ser en singular plural es el que desposa la contabilidad jurídico de los intuidos y los excluidos el pueblo es lo real lo irrepresentable lo no simbolizado que rompe el espacio simbólico del simulacro creando uno nuevo la desincriptación como táctica de estrategia democrática es entonces el elemento de reutilización de los movimientos sociales es el lente que produce la vibración dentro del sistema que a través de él crea lo nuevo la desincriptación es el posible que dispara el contacto entre el pueblo oculto como ausencia y en resistencia con el pueblo como totalidad de ser singular plural se trata de una diabética fracturada no se trata de que los extruidos traten de ser intuidos sino hay cuestionamiento mismo de la brecha o significó la exclusión pues lo contrario sería la inclusión en los mismos términos de la exclusión y en ese sentido todo permanece que igual se trata entonces de revertir la dualidad de la inclusión como un elemento constitutivo de lo social así al ser común el pueblo no resbala nunca el contractualismo pues el pueblo en resistencia posee ya una estructura de calidad proclamante pero la inclusión no tiene fundamento la idea es claro la desgracia ya está en resistencia el ser el ser la cultura ya es en resistencia por lo tanto la desgracia es el lugar ortológico de la cultura total de la diferencia ser singular plural es el origen legal y la finalidad de la resistencia es el pueblo como síntesis de ambos la desgracia la desgracia es la cultura de los signos dialécticos que caen en el reformismo pues es la reforma es la forma de reclamar que el lugar del absoluto del ser singular plural la desgracia es en últimas el lugar de la justicia muchas gracias pasos a la edición de las preguntas de las acciones si pues la sea no